y bueno los jugamos los cuartos de final de la copa de francia hermano lo vamos a cuarto de final de la copa de francia y esperemos que podamos clasificar a las semifinales y casualmente la final vamos a ver vamos a ver vamos a concentrar en este partido y la y la y la meta es llegar a los semifinales y posiblemente la gran final es la meta de este capítulo y bueno vamos a ver y clasificarnos también ha puesto de web a europa league hermano vamos a ver y bueno arranca el partido hermano parís fc ante él él en la copa de francia así que bueno vamos a ver ojo cuidado no me voy a matar si hermano voy a llegar la copa de francia excelente miren a hermano este este equipo me mata los sueños me mata los sueños hermano en serio miren qué es hermano que corriente vamos a ver river y hay está paterson excelente hermano gran pase para paterson gran pase para paterson bueno de la ciudad de paterson hermano manda al centro no joder pero mandalo bien pase bueno tarfa carrasco 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 cuidado y bueno nunca manda carrasco una bien el let en la copa de francia vamos a ver rojo ojo defensa ojo defensa hijo defensa wey está ahorita el lunes a ver a esta fuente es a ver mal en ojo a ver mal en pero llegarle joder llegarle tenemos media que ese de jugador hermano y no le llega vamos a ver esta river y ya no no lo metemos a diamante pelea diamante diamante se la pone diamante miedo que sólo lo dejan a diamante joder pero miren esa reacción esa reacción que nunca la tiene el miki por mano cuando todo es ganado y bueno los quedamos eliminados de la copa de francia nos quedamos eliminados de la copa de francia bueno prácticamente ya lo venía venía era muy hermoso para ser real sinceramente era muy hermoso para ser real no hay que eliminado de la copa de francia era muy hermoso muy 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 lindo hermano para ser real y bien lo sube a la nube en el capítulo pasado la fts y no sólo lo paga bueno voy a jugar este partido ante el angers hermano vamos a jugar este partido de la angers de la jornada 32 prácticamente a muy poquita jornada vamos a ver si podemos tener la final de temporada en este episodio y bueno vamos a ver si los clasificamos apuesta de web europa league en este episodio hermano vamos a ver y ahí está el equipo del angers hermano partido ante el angers de la liga hermano partido de liga y bueno arranca el partido hermano arranca el partido ante el angers y bueno esperamos tener un buen resultado hermano para así ya irnos irnos viendo hermano si podemos tener chance vamos a ver esta fran river y river y ahora con diamata diamata ahora con carrasco carrasco excelente hermano se puede ir un 9 o sea esta fortes fortes vamos a ver ahora buena y ahí aparece quien jamie paterson hermano el ex derby country la manda al fondo de la rega excelente hermano no lo va a empatar ahí no lo va a empatar ahí y bueno malísimo malísimo el control que tuvo ahí el angers hermano increíble como le pegó entonces estamos ganando este partido a este equipo y torrano vamos a ver cuidado miren qué gran paso hermano ahora se puede diamata de primera bien hermano y ella aparece diamata y ahí tranquilamente la manda al fondo hermano increíble gol por parte del parís y bueno miren eso hermano miren eso joder miren cómo se la pone el river y yo le pongo tanto hacks hermano así como el capítulo anterior y como contra el peso y bueno cuidado cuidado hermano cuidado y bueno le dejamos todo el espacio y bueno ahí lo gana esa posición de los valores bueno lo ganan esa posición y bueno ahí creo que mucha hable mucha carretales y bueno me desesperé en esa jugada la mente y cuidadito hermano cuidadito pero se puede ir ahora el bombazo de diamata y mata y mata no hermano así no joder así no hermano ahora veritas fuentes 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 y mata y mata y mata la de la velocidad ya mata pero se logra recuperar se logra recuperar este que esté el guardar de este equipo hermano el angers vamos a ver ahí se lo toca para ven arfa 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 toque de cabeza de arfa y está en posición adelantada a paternos y está en posición adelantada no está en posición adelantada en arfa pero bueno logramos la victoria que es lo importante hermano logramos ganarle este partido del ente langers y bueno vamos a armar mano partido entre el país en germán y vamos a ver bueno tengo mis centros campistas totalmente cansado hermano vamos a poner a de ocurre por paterson y vamos a recuperar a neves y a ven arfa hermano vamos a recuperar estos dos jugadores excelente y bueno vamos a poner a quien tan low y bueno vamos a dar un partido contra el parís saint germán desde el estallido del parque de los príncipes así que bueno vamos a regresar antes con nuestro antiguo está hermano así que bueno vamos a arrancar ese partido contra el parís saint germán del psg y bueno esperando que tenga misericordia el parís saint germán de nosotros hermano y que tenga misericordia todos los astros todos los astros del fútbol por favor que no los vaya a golear el país que no los vaya a golear el psg hermano creo que va a jugar se dijo rico en la portería creo que va a jugar ser rico no van a jugar con ni mar y bueno vamos a jugar el derbi hermano parís saint germán contra el parís fc vamos a ver ahí está la toca diamante diamante y van a ir a recuperar a marco verá tipo ahí la recupera el parís cuidado se pueden ir ahora con kilian mbappé kilian mbappé cuidado se puede ir en velocidad hermano ahí está neymar intentaba neymar carrasco ahora con river y se viene river y excelente frank se viene frank river y hermano y apurá y te intentaba gran river y cuando el empate que le saquemos aquí en el parque de los príncipes al parís saint germán creo que ganas ya para nosotros hermano pues ahora estas fuentes mexes river y cuidado de curé de curé y bueno miren la que se salva poder vamos a ver hermano cuidado que se pueden ir ahora se pueden ir ahora nadie se puede venir ahora nadie hermano se pueden y miren lo que intentaba de imar hermano river y carrasco intentaba river y no hermano no hermano a la vuelve a recuperar el cuadro de el psg intenta el parís saint germán river y ahí la toca hermano cuidado 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 hermano ahí está carrasco carrasco ahora con ben arfa arfa ojo cuidado no hermano ahí está muy bien muy bien serio rico hermano ok lornao que es lornao creo que vamos a ver ahí la toca y bueno un cero a cero le sacamos al parís saint germán hermano un partido bastante flujo no me lo presionó en absoluto el parís saint germán y bueno miren ahí celebrando el parís saint germán como si hayan ganado le sacaron un punto a un equipo que acaba de ascender joder y bueno con este empate los ponemos en la quinta posición de la tabla de posición hermano bueno no le dejamos al parís saint germán que se acercara el monaco hermano somos fuimos esa piedrita que no dejó que él que el parís saint germán logrará ese objetivo hermano bueno jugar este partido contra el estado de reyes el último partido de este capítulo y bueno vamos a ver vamos a ver hermano si podemos lograr la victoria y así consolidarnos de una vez por todas en la en la web europa league hermano y bueno vamos a ver hermano arranca el partido partido contra el estado de reyes hermano un partido jodido pero bueno le sacamos el empate del parís saint germán hermano le sacamos el empate del pc y que lo importante y cuidado se pueden ir ahora se pueden ir ahora cuidado gran jugada hermano gran jugada de diamata pele y bueno ahora sí la manda al fondo de la red diamata hermano increíble gol por parte de diamata pele miren ahí hermano gran pase de rubén neves llevado varias asistencias ya rubén neves con el equipo arfan a intentaban arfa hermano carrasco ahora lo toco con diamata diamata hermano y ahora sí y ahí aparece quien diamata pele hermano y ahí aparece diamata nuevamente el nigeriano mandándola al fondo de la red y dándole el segundo al cuadro del parís hermano increíble el rey mirlo ahora como se están bogeando hermano lleguen a presionar hermano cochinada cuidado se pueden ir el toque de cabeza y bueno le dejamos cabecear totalmente a gusto ahí la toco ahora fuente esto que el cabeza de la fuente es la web de rechazar y ahora sí hermano y ahora sí aparece ahora sí janin carrasco la manda ahora sí vamos a guardar excelente gol por parte de janin carrasco hermano el francés de aninka dije el francés hermano el belga y en carras pero bueno es belga joder pero bueno victoria por parte del parís efe y vamos a ver mano vamos a ver la próxima capítulo cuando no hemos cambiado nada por el momento vamos a ver si podemos mantener la posición o llegar a la cuarta posición hermano para ya tener el acceso directo a la web europa league y bueno vamos a ver qué pasa en el próximo episodio hermano ya al final de temporada ya la recta final y bueno hermano así que nos vemos en un próximo vídeo chao amigos